Yo he ayudado a muchas personas en mi vida en cuanto a las plantas por los conocimientos que tengo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un caso que yo atendía años atrás, ¿no? Una gran amiga mía, yo la apreciaba mucho, ella fallecía, y entonces ella tenía una úlcera en el pie muy grande, y entonces le di un remedio que hiciera para que se quitara el problema de la úlcera en el pie, que en aquella era que se le dio el remedio no había cura para ella. Ahora en este momento en Cuba, por ejemplo, hay vacunas, hay cosas que... porque ella parecía de diabetes, una diabetes crónica, y entonces tenía un hueco, una úlcera muy grande en el pie, y cuando ella falleció, falleció con un callo que se le hizo en la úlcera, pero se le quitó la úlcera, no suporó más, y el remedio consistía en que era berro, la salvia, y que según yo recuerdo el anamú también. O sea, eran tres hielbas, siempre se mandó en complemento de tres hielbas, y ahí, sobre todo el berro, el berro era el que más poder tenía para curarla, y la curó. Yo recuerdo otro caso, que era una señora muy obesa, ella muy gorda, y entonces tenía las piernas echadas, entonces tenía un problema en las rodillas muy grande, la rodilla era muy inflamada, muy inflamada, y entonces ella me vio, y yo le di el remedio a la salvia, le digo, use la salvia, haga un tapete con salvia, le pones en las rodillas, y cuando usted se acuéstese, con un trapo blanco, claro, se lo ponen, y usted se le va a quitarle, y ella hizo el tratamiento, y fue con lo único que le bajó la inflamación a las rodillas, porque tomaba de todo y no se le bajaba. El anamásigo es una de las plantas que nosotros conocemos, que tiene un poder muy grande en lo que es la circulación de la sangre, y elimina en la piel, por ejemplo, llagas, úlceres, esas cosas, porque trabaja en la sangre. Te quita el dolor en las piernas, te evita trombos, es una de las plantas más poderosas acá en la circulación de la sangre, y cura las úlceras, que es muy bueno eso, diluvido en alcohol. La llagruma tiene un poder que se usa, por ejemplo, la llagruma con el anamásigo, y la albahaca se une, y la tosta la quita en cuestión de segundos, y aquí en Cuba la usamos cuando el COVID estaba muy potente, tomamos el cocimiento ese de almacigos, dilagruma y albahaca, por eso la dilagruma, el poder más grande que tiene es que es antitoso, que la gente la conoce para el catarro, por lo que ves que te evita la tos, es muy importante la dilagruma. Tenemos también la menta americana, tú tienes por ejemplo, te duele la cabeza, tienes problemas en el estómago, es una planta, yo diría mágica, maravillosa, porque tú te haces una infusión de la menta americana y te quita lo que tengas, si tienes la presión alta te la quita, si tienes dolor de cabeza te la quita, si tienes problemas en el estómago te la quita, entonces es universal, o sea que tienes una serie de propiedades que te hace bien, te sientes bien, es muy, yo diría que es una planta mágica. Y el valor que tienes que, por ejemplo, tienes un problema, tienes un catarro, no hay anticatarral y tú vas y haces con un almacios o con albahaca, con dilagruma, con lo que vayas a hacer y entonces tienes un anticatarral muy bueno, y entonces ese es el valor que tienes y en este momento de dificultad que tenemos con los medicamentos hay que utilizar la medicina verde y así hemos resuelto últimamente con las plantas, que ha sido muy importante, es una ayuda muy grande en estos momentos de crisis. ¡Gracias!